Música Mamá tata de Timbrocotre, Piede Tebatre, Tinguaitre, Mamá tata de Ngovetre Nunangas Nioscribo, Ngovetre Nunangas Codri, Ngovetre Nunangas Nedrini, Mamá tata de Timbrocotre, Ngovetre Nunangas Jutate, Ngovetre Nunangas Jutametate, vosotres a tecnicar a escuelas cripto, a escuelas chipterato, Mamá tata de Timbrocotre. Muy buenas tardes Panamá, muy buenas tardes Comarca Novebule, muy buenas tardes a la dirigencia del Congreso General Novebule, a los tres congresos de áreas regionales, a los nueve congresos locales, a los tres congresos de áreas nexas, a los 72 jefes inmediatos dentro de la comarca Novebule, a los dirigentes comunitarios de cada comunidad de la comarca Novebule, a los dirigentes de base a nivel nacional fuera de la comarca, a los compañeros residentes en Panamá, Pacora, 24 de diciembre, Mañanita, San Vicente, Chorrera, Capira, Arraihan, Colón, Petaquía, Sinaí, Belén, en el área de Palmira, igualmente nuestros compañeros del área Volcán, Cerro Punta, también del área de Boquete, Río Sereno, Yorquín, Valle Risco, y igualmente a nuestros hermanos residentes en el área de Cotobruz, Costa Rica. Muy buenas tardes a todos. Recibe un saludo de parte de la dirigencia del Congreso General Tradicional, presidida por el Honorable Presidente Pedro Nola Flores, su servidor que le habla. Igualmente, de parte de la iglesia Mamatazda, la primera iglesia Mamatazda de la comarca Novebule, recibo un abrazo de parte de todos. Para comenzar, yo voy a hacer un resumen de lo que pasó ayer en el Consejo de Coordinación en la comarca Novebule. No antes, me voy a dirigir hasta la opinión pública, a la comarca, a las asociaciones, gremios, organizaciones sociales, movimientos solidarios, sindicatos, a todos. El pueblo panameño y el pueblo Novebule. Del 6 al 10 se estará realizando el Congreso General, el 13º Congreso General Novebule, y Campesino se estará realizando en Soloy, Bocajuso. Así que todos estamos invitados para ese día, porque ahí se estará cambiando la Junta Directiva del Congreso General. Este Congreso tradicional siempre está cinco años y no estamos para perpetuarnos en el poder. Como lo ha hecho algunos pseudo dirigentes, ya como lo ha hecho algunos pseudo caciques que tienen 15, 20 años ahí, ya. Entonces, aquí nosotros no estamos para perpetuarnos en el poder, así que vamos a nombrar elección y se va a cambiar la Junta Directiva. Pandemia o no pandemia. Si Estados Unidos hizo sus elecciones, Ecuador hizo a cabo y termina sus elecciones, la comarca Novebule vamos a tener nuestras elecciones. Así de sencillo, con pandemia o sin pandemia. Así que lo invitamos para ese día. Habrá candidato, habrá de todo ahí. Así que esperemos de que Cuente nos visite en la área de Bocajuso, Soloy, comarca Novebule. Bien, ayer se dio un bochorno, una actitud bochornoso de parte del Ministerio de Gobierno de Justicia y su funcionario y su tentáculo funcionario que le sirve de trampolín en las comarcas y en el Ministerio de Gobierno de Justicia. ¿Pero de qué detrás de esto? ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Usted cree que de verdad la ministra de Gobierno quiere cambiar la Junta Directiva o quiere cambiar una llamada, resolver el tema de gobernabilidad en la comarca? Pueblo Novebule, ¿usted cree que para resolver el tema de gobernabilidad se necesita cambiar la carta orgánica? ¿Usted cree que para resolver un simple problema electoral se necesita cambiar toda la carta orgánica? Es como el gobierno tiene el tema agropecuario, que no sabe resolverlo porque ahorita mismo el tema agropecuario no está resuelto. El tema del seguro social, que ahorita mismo la población panameña está en lucha ahorita mismo. O sea, este problema del seguro social, ¿tú crees que eso justifica cambiar toda la constitución de la república? Aunque lo merecemos, necesitamos una constituyente originaria, pero debe ser provocada por el pueblo. ¿Pero qué detalle? ¿Cuál es el apuro de modificar la carta orgánica? Ya, le voy a decir porque ayer me suministraron una información muy sensitiva y no voy a decir nombre aquí. Y son agentes mismos de la Asamblea de Diputados. Y es que hay dos anteproyectos de ley de la minería en la Asamblea de Diputados. Dos anteproyectos de ley en la Asamblea de Diputados. Uno precedada por el licenciado, el honorable diputado Nelson Jackson. Igualmente la ex suplente, diputada suplente Berta Moreno. Dos anteproyectos de ley minera que va a reformar todo el código mineral a nivel nacional. Igual también está el tema de la cuarta línea eléctrica y los proyectos hidroeléctricos, turismo y otros proyectos como la cuarta, la cuarta línea y igualmente la energía eólica y solar. Y otro proyecto de envergadura en la comarca Nuevo León. Pero cuando hablamos de las modificaciones del código mineral, estamos generalizando todos los temas dentro y fuera de la comarca Nuevo León. Así que por eso es que se suspendió el tema de la discusión del código mineral. Porque ya está presentada la Asamblea de Diputados. Igualmente hace como cuatro días, se suspendió el tema de la cuarta línea eléctrica. No antes de ver o saber quién puede ser el títere del PRD. Algo parecido a lo que pasó con el decreto 537. Martí Lénez necesitaba un decreto. Necesitaba una autoridad títere. No importa si el pueblo no lo desconocía o lo conocía. No importa si ese decreto no le interesaba al pueblo, pero ellos lo iban a imponer. Así que algo parecido. Nada cambió. La misma agenda que hizo Ricardo Martínez, lo está haciendo este gobierno de Laurentino Cortés. Ya su pretexto de que hay gobernabilidad. Si ellos quisieran resolver el tema de gobernabilidad. Yo no le encuentro de modificar. Te lo voy a decir sincero. Yo no le encuentro que modifique la carta orgánica. Porque la carta orgánica. Es como hablar de la constitución de la república. La constitución de la república tiene. Tiene temas especiales como la garantía constitucional en los derechos del pueblo panameño. Habla acerca un sinnúmero de privilegios que le da al pueblo panameño. Y para que fuera modificado, tiene que ser consultado con todo. Algo parecido a que Ricardo Martínez le que Ricardo metió la ley chorizo 9 en 1. Bueno, la libertad de prensa, el tema sindicales, un pocotón de cosas. Y la gente salieron a la calle y ahí es donde murió Antonio Smith en Boca del Toro. Y hubo un movimiento a nivel nacional y se derogó la ley chorizo. Bueno. Así mismo está pasando ahorita en Panamá. Usted está viendo el Seguro Social. Nuestro compañero del área Suntra, Frenadeso, Grupo Organizado. Están luchando contra esa aprobación arbitraria del Seguro Social. Y con muchos temas de escándalo que viene el tema de la reforma tributaria. El paquetazo contra el pueblo panameño. Así que. Algo parecido está pasando en la comarca Nuevo León. Y quieren reformar la carta orgánica. No hay una intención de resolver el tema de gobernabilidad. Ayer la ministra llegó como quien dice. Primero ella dice que no iban a imponer ningún decreto. Pero ella dice aquí hay dos decretos que ustedes verán si eso se puede hacer. Ya. Y sin embargo también vimos el discurso demagógico. Porque siempre ha sido demagógico. Del señor Ausencio Palacio. Contra el pueblo panameño. Todo lo que escuchamos, el discurso mediocres y el discurso demagógico. De que el señor Ausencio Palacio dice que él ahora está interesado de resolver el tema de gobernabilidad. Que a él le preocupa el tema de gobernabilidad. Hágame el favor. Todos sabemos la la mediocridad, la hipocresía, el hipócrita que es el señor Ausencio Palacio. Y que desde un primer momento que asumió aquí entre nosotros. Yo ayer iba a dirigirme a él y no nos dejaron hablar. Es que no nos dejaron hablar a nadie. Es que no nos dijeron aprobar si aprobamos eso o no lo aprobamos a nadie. Ni a mí o su grupo le consultaron. Nada más llegaron y se fueron por ahí mismo. Por miedo. Ya entonces. Hay temas sensitivos que se van a tocar. En la comarca Novebulén. El tema del territorio, el tema minerales, el tema hidroeléctrico está en juego en la comarca Novebulén. El gobierno del PRD necesita un gobierno títere. Necesita una autoridad. Igualmente lo que hizo Ricardo Martinelli, pseudo autoridad. Y todos sabemos cuál fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Crear el decreto 537 es nulo. Esto mismo es lo que va a pasar hoy también. Es más, ahí está en el 2015. Se aprobó la ley de consulta previa al libre informado. Y eso no se ha hecho. Se ha violentado todo ese protocolo. Y supuestamente la ministra de Gobierno de Justicia cree que está en Sudáfrica. Y cree que está negociando con los pigmeos o los africanos allá. No, aquí está en Panamá. Está en la comarca Novebulén. Este es territorio Novebulén. Este es un territorio de lucha, de reivindicaciones, de resistencia. Así que nos quieren meter a través de las famosas modificaciones de la Carta Orgánica. Que no hay un escenario. No estamos en condiciones de modificar ninguna Carta Orgánica. Es más, no le permite al gobierno nacional presentar ni modificar ninguna Carta Orgánica. Albitrariamente contra el pueblo Novebulén. Porque ahí hay garantía. Ahí hay derecho sobre territorio, sobre recursos naturales. Ahí está la ley 11 que prohíbe la minería, prohíbe la hidroeléctrica. Y al modificar la Carta Orgánica, se estaría derogando la ley 11 de la comarca Novebulén. De verdad, la ministra de Gobierno y Justicia no quiere resolver el tema de gobernabilidad. Hay otros intereses grandes y hay que ver quiénes son los actores que están detrás de esto. Los grandes señores negociadores sobre las hidroeléctricas, sobre Damanevis, sobre Barro Blanco. Los grandes autoridades, los grandes entes sabios que ativos están involucrados en escándalos de la comarca Novebulén. Son los que están detrás de esta cosa. Pero ellos sí saben lo que quieren. Y nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. No nos vamos a quedar por eso que estoy llamando a todos para que estemos vigilantes, en alerta, frente a cualquier embestida del Gobierno Nacional y su estructura ministerial y funcionario. Que estemos preparados para lo que viene. Ya así que la Iglesia Mamatata, ellos sí van a tomar acciones en su momento. En su momento la Iglesia Mamatata va a tomar acciones. No somos un mango, nada de esa cosa. Pero también a toda aquella gente que quiere que quiere una reivindicación para el pueblo. Sabemos de que ahí queremos resolver el tema de gobernabilidad, pero hay forma de resolver el tema de gobernabilidad y no nos lo dejan plantear a nosotras. Ya y tan fácil de resolver el tema de gobernabilidad. Si quieren de verdad el gobierno resolver el tema de gobernabilidad, por qué tiene que reformar la Carta Orgánica? Por qué tiene que reformar la ley 10 de la comarca? Ya es más, la ley 10 de la comarca todavía no se ha ido, no ha sido implementado. Ya y me quieren poner otro decreto sobre otros decretos. Así que estaremos vigilantes frente a cualquier embestida del Gobierno Nacional. Muy buenas tardes a todos y que Dios me lo bendiga, me lo cuida a todos.